hola buenas soy David Ortega y nada esta es la segunda parte de cómo puedes montar tu propia máquina arcade así que si no has visto la primera parte te dejo por aquí arriba una etiqueta para que vayas a verlo y también te dejo el enlace pues en la descripción del vídeo así que dicho esto si también quieres montar tu propia máquina arcade pues ya sabes que hasta el final de este vídeo porque en esta segunda parte te voy a explicar cosas muy interesantes así que nada dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribirse no estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas además uniros a mi grupo público de telegram y ya sabéis que todos enlaces de compra de mis redes sociales pues en la descripción del vídeo además una vez más dan las gracias a la gente de arcade bros ya que ellos fueron los que digamos me cedieron las maderas para hacer esta máquina así que también a ellos un saludo muy fuerte y en esta parte del vídeo me quiero centrar más en el tema de los botones de las palancas ya que considero que esta parte pues tiene un poquito más de miga y la verdad que me gustaría que quede todo claro y si hay algo que no queda claro o que tienes dudas no dudes en preguntarme en la cajita de abajo de los comentarios y yo de verdad encantado pues te responderé a todas esas dudas que puedan surgir y bien la máquina que estoy creando pues consta de dos palancas seis botones para cada jugador o sea se 12 luego un select y un estar por cada jugador los botones laterales para los juegos tipo pinball y luego también he puesto un botón central que la verdad que hasta la fecha todavía no me he encontrado ninguna funcionalidad así que si tú puedes encontrar una actividad para este botón central por ejemplo pues apagar la raspberry encender la encender led o lo que sea pues ya sabes déjamelo en los comentarios y a ver si entre todos pues me ayudas un poquito a ver qué función le damos a este botón central y bien el material que vamos a utilizar en este vídeo pues son los siguientes que seguramente estaréis viendo en pantalla pues fotos de ellos pero básicamente son los botones y las palancas que en mi caso he querido seleccionarlos de color blanco los switches para los botones el cableado y las placas controladoras que en mi caso he seleccionado las usb 0 de like que la verdad es que tiene una relación calidad precio estupendo son muy baratos y las compras en aliexpress en china así que estas placas para mí son realmente buenas debido a su calidad precio y además por cada placa puedes controlar si no me confundo pues hasta 12 botones cosa que es una auténtica locura y entrando un poco más en detalle pues ahora mismo estaréis viendo una imagen con todas las conexiones que tiene esta placa controladora que como veis pues tiene bastantes pero realmente son muy fáciles de conectar y todos los cables vienen para ser digamos conectados de una forma fácil así que de verdad si tú quieres comprar pues esta placa controladora que de verdad yo te la recomiendo pues ya sabes que el enlace de compra en la descripción del vídeo que por cierto nunca he hablado de esta herramienta y yo la llevo usando un tiempo y la verdad me parece una auténtica maravilla y es la herramienta que se llama letyshops la cual es un cashback que te devuelven pues una parte del dinero que gastas en tiendas que como estáis viendo pues tiene más de 3800 digamos que acuerdos con tiendas entre ellas aliexpress y como estáis viendo pues ya tengo un dinerillo ahorrado aquí que básicamente es eso que por cada compra que tú haces pues te devuelven una parte de ese importe que has gastado así que nada si tú quieres probar esta herramienta y también digamos recuperar un poco de ese dinero gastado pues os dejo abajo también el enlace para que te puedas registrar y si te registras a través de mi enlace pues puedes ganar 5 euros para tus próximas compras así que ahora sí que si dicho esto pues continúa y lo primero que vamos a hacer es colocar los botones físicamente en la tabla que la verdad son muy fáciles de poner simplemente hay que quitar una rosca se meten y luego se vuelven a roscar y una vez puesto pues vamos a poner los switch la verdad que como estáis viendo poner los switch es bastante fácil y sencillo así que de verdad esto seguramente no nos va a costar ningún trabajo además también hay que destacar que las palancas llevan cuatro switches que esto ya vienen incluidos por lo menos los que yo he comprado y básicamente pues es para hacer en los movimientos de arriba abajo izquierda y derecha luego ya que tenemos una vez puestos los botones con sus respectivos switch pues lo que tenemos que hacer es colocar el cableado el cableado es básicamente muy sencillo de hecho también viene ya en el kit que yo he comprado y simplemente pues tenemos que ir colocando el cable de cada botón yo he seguido este esquema que seguramente estaréis viendo en pantalla por si tú también quieres seguir digamos el mismo el mismo conexionado para conectar los botones realmente fácil ya que solamente tiene dos cables lo que pasa que sí que me da cuenta que algunos switch tienen digamos dos patillas y otros tienen tres patillas en mi caso los switch solamente tienen dos patillas así que simplemente es un cable en cada lado lo que pasa que en los que llevan tres patillas pues hay que conectarlo de cierta manera así que voy a poner esta imagen y como estáis viendo pues estos son switch de tres patillas y como estáis viendo pues solamente hay que usar el que sale el conector que sale digamos para parte de arriba y de los de la derecha el digamos el este es que está de aquí está de aquí no habría que conectarlo y como digo pues en mi caso este directamente ya no lo trae así que realmente es muy fácil y luego para el tema de los colores da igual en mi caso este lo puesto de color blanco y está azul pero lo puedes invertir ya que eso realmente da igual luego también en el caso de que compréis porque hay botones con luz en caso de que compréis botones con luz pues el cableado pues obviamente es diferente y tiene un poquito más digamos de conexiones y de cables pero aquí tengo una imagen y como estoy viendo pues estos son suites como los míos que básicamente tienen como digo pues solamente dos patillas que aquí irían los cables del botón y aquí como estáis viendo en cada lado pues irían los cables para las para los led yo en mi caso no he cogido ningún botón con led porque quiero que hacer quiero hacer digamos una máquina pues simple y que no tenga digamos demasiado cable ni demasiadas luces así que nada esto simplemente pues para ayudar un poquito al tema del conexionado que como estoy viendo pues es que realmente es muy sencillo luego simplemente como digo pues tendríamos que conectar el usb a la raspberry y ya el paso siguiente pues sería digamos configurarlo ya pero dentro del digamos del emulador vale así que nada era esto simplemente lo que quería aclarar y nada para el tema del audio pues he comprado un kit el cual consta de dos altavoces el cableado correspondiente la placa amplificadora y digamos pues el transformador de corriente pues para que tenga digamos alimentación tanto la placa como los altavoces y el sistema de montaje realmente sencillo como digo ya viene todo digamos en este kit simplemente tendríamos que colocar los altavoces pues físicamente en su sitio yo los he pegado con pegamento caliente y esto a su vez van conectados directamente a la placa la placa lleva un transformador de corriente obviamente pues para que tenga alimentación y luego la placa amplificadora hay que conectarla a través de un cable jack a la salida de audio de la raspberry así de esta forma pues ya podríamos tener audio de los juegos que instalemos a nuestra máquina arcade y por aquí voy a dejar esta parte del vídeo así que espero que os haya gustado ya sabéis si tenéis algún tipo de duda sugerencia pues a menos saber en los comentarios del vídeo y ya por último en el siguiente vídeo pues instalemos instalaremos todo el sistema digamos de retro pay con sus digamos con sus configuraciones de los botones de las palancas la pantalla el monitor el audio intentaré también poner obviamente los vinilos y todos los datos y todos los detalles que quedan como algunas luces así que espero que os haya gustado esta parte del vídeo así que ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscribiros no estáis activa la campanita y recordar que la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas mi instagram que es a robador q y mi grupo público además de todos los enlaces de compra y demás así que de verdad ya sabéis en el próximo vídeo pues ya terminaremos de montar la máquina y podremos echarnos unas partiditas así que nada dicho esto me despido un saludo y bye bye hasta luego